¡Suscríbete al canal! La coalición de gobiernos ordenados ha dejado de existir. El presidente Prescott nos abandonó hace tiempo. Ya no podemos pretender que somos un gobierno. Todo empezó el día E, cuando los Locus nos invadieron. Quisimos detenerlos con el martillo del alba. Incineramos nuestras ciudades. Murieron muchos de los nuestros. Pero los Locus no pararon. Los supervivientes de los ataques, del martillo, no querían saber nada de un gobierno que sacrificaba civiles. Después de 15 años de lucha, tuvimos que sacrificar la última fortaleza humana, Jacinto. Hundimos la ciudad y logramos detener el ejército Locus. La guerra había terminado. Convertidos en refugiados, dimos con una remota isla para empezar de nuevo. Pero algunas cosas no pueden reconstruirse. Los corazones rotos, las mentes desechas. Entonces apareció otro ejército, incluso peor que el anterior. Los Landons. Ahora se extienden por cera y aniquilan todo a su paso. Hemos intentado contenerlos. Ya no podemos más. Nuestra única esperanza es abandonar la isla y dividirnos. Algunos viviremos en los barcos que quedan. Otros prefieren arriesgarse a volver a tierra firme. Buena suerte, coronel. Aquí se despide la exteniente, Anya Straub. Presten atención. Prepárense todos para salvar. Todos somos supervivientes. Jack, destruye la puerta. ¿Qué hacen aquí? Sacarte de aquí. Toma, ponte esto. Vas a necesitarlo. Esto podría meterlos en problemas. Ya no. La situación ha cambiado. Es tu padre. Es tu padre. Te necesita. ¿Mi padre? Él ya no está, Anya. Murió. No, está ahí. Y te necesita. Anya, espera. ¿Qué diablos está pasando? Los locos irrumpieron en su casa y llamó para... Adiós. 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 Marcus, ¿qué demonios están haciendo aquí? Van a lograr que los maten a los dos. Vamos, papá. Vine a sacarte de aquí. Tengo que salvar mi investigación. ¿Entiendes la importancia que tiene? Papá, mantente a cubierto. Bien, todos a cubierto. Desplieguen sobre la pared. ¡Cubre las escaleras! ¡Mirad, no vienen las armas! ¡Extrúdionlos! ¡Hay que darle tiempo! Siempre se interesó por el trabajo de mi padre. Su investigación. Intentó salvar su trabajo. Y yo intenté salvarlo. Les obedecí las órdenes. Y nos costó una batalla. Es lógico que la corte marcial me sentencie. A cadena perpetua. La guerra continúa. Mi inflexión me podría atacarse. Y seguía sin poder salvar a mi madre. No se puede salvar a todos. ¡Papá! Escucha. Marcus, Phoenix y vigilancia de riesgos al CIC de inmediato. Phoenix, Santiago y Stratton. Informen al CIC inmediatamente. Sí. Te oí la primera vez. ¡No! ¿Qué tal? Hey, Phoenix. ¿Buscas a Santiago? ¿Qué pasa? ¡Vamos, Dom! ¡Ponte la armadura! Tengo que ocuparme de unos cultivos. Si no crecen, no comemos. ¿Recuerdas? Creo que los rábanos pueden pasar un rato sin ti. Ok. Acabemos con esto. Cubierta 2, aseguren las escotillas. Equipo, tienen que prepararse para la llegada del Raver. ¿Vuelve el Raver? Sam y Cole fueron por suministros. Quizá Baird olvidó su cartera. ¡Vamos! 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 Esos tallos me dan escalofríos. Sí, incluso cuando son vainas vacías, siento que va a escupir pólipos, tú sabes. ¡Hora de salir el juego! ¡Javes, tenemos trabajo! Hay muchos tallos afuera. Bueno, bueno, un segundo. ¡Mierda! ¡Doy por poco y así! Ese caramelo tiene como 10 años, amigo. Vas a vomitar. Ah, bueno, estoy dispuesto a pagar a ese precio. Muchachos, C y C. ¡Ahora! Aquí el Capitán Michelson a toda la tripulación. Hemos entrado en Aguas Humbens. Pasamos a Alerta 1. ¡Vamos para la acción! Por lo menos el viejo aún se toma la amenaza en serio. Parece que la gente olvida cómo acabamos así. Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, yo no. Esas malditas cosas siguen ahí y yo voy a estar preparado. Hemos estado en Alerta 3 meses. Ningún pilo. Los luminosos centros en la cubierta. Sí, dime eso cuando tengas uno subiendo por tu pierna. Sí, sí, lo entiendo. ¿Estás haciendo el crucigrama? No, realmente no. Ya conoces las reglas. Hazlo en otra hoja de papel. Lo vas a estropear para el siguiente. Te has interpuesto entre Dom y sus rábanos. Espero que sea algo bueno. ¿Bueno? No creo. ¿Sorpresa? Sí. Adivinen quién acaba de resucitar. ¿Y hay premios si lo adivino? El presidente Prescott. No me digas. Tendrás decir el ex presidente Prescott. Ese idiota nos abandonó hace 18 meses. ¿Qué espera ahora? ¿Una alfombra roja? Eso quiero averiguar. Acorazado sobre. Espere. Aquí KR-01. Solicito permiso para aterrizar. Un pasajero. El presidente Prescott. KR-01. Aquí Sovere. Tienen permiso para aterrizar. Cubierta preparada. Me pregunto de dónde habrá sacado Prescott un helicóptero. Seguro que no se largó con uno. No ha llamado. No ha matado flores. Me muero por escuchar esta mierda. Yo iré por las palomitas. ¡Maldita sea! Estos daños van a causar daños de verdad algún día. ¡Tash! ¡Sal de ahí! ¡No tienes atrás! ¡Ajá! 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 ¡No tenemos! ¡Ah! ¡No hemos puesto de acción! ¡Ataque Lampel Troa de Estribor! ¡Variante sin identificar! ¿No identificada? ¡Rebootimos tributos! ¡Maldito para detruir! ¡Vamos muchachos! ¡Pumamos! ¡Cuidado! ¡Saltan! ¡Un lanzo! ¿Qué demonios es eso? ¿Quién había visto algo así? Igual explotan ¡Vamos! ¡Fuera del barco! ¡Todo despejado! Sovereign AKR-01, tienes permiso para aterrizar. Estamos subiendo el elevador delantero. ¡Espera! Recibido, Sovereign Apuesto a que se presenta como si nada Será mejor aterrizar ese bonito Raven con cuidado ¡Bienvenida de los sobrevivientes! ¡Desmantelen el helicóptero! ¿Crees que sabe que la COG se vino abajo tras su desaparición? ¿Crees que le importa? Presidente Prescott, bienvenido a lo que queda de la COG. Tendré respuesta para todos, damas y caballeros. Pero más tarde, debo ver al coronel Hoffman inmediatamente. Hoffman nos dejó hace casi tanto tiempo como usted, presidente. ¿Está muerto? Se marchó para llevar un grupo de civiles a Ambilgate. El Capitán Michelson es ahora el oficial al mando, aunque no es que nos quede un gran ejército. Será mejor que hable con el Capitán. Tengo una misión para él. Oh, y Sargento Phoenix, tú querrás ver esto. Espero que no sea su lista del super. ¡Vamos a ver! ¿Y ese puto quién demonio se cree que es? Prescott va a descubrir que un expresidente no cuenta una mierda para Michelson. ¡A sus puestos! ¡Los damen están abordando la forma! ¡Los atacan! ¡Aca en oleadas! ¡Vamos! Cuanto antes matemos a estas cosas, antes llegaremos al C y C y descubriremos qué tienen. ¡Listo! ¿Quién fue el pendejo que quería algo de acción para vayar? ¡Todo! ¿Quién fue el pendejo que quería hacer ese punto? ¿Quién fue el pendejo que ella me debí de del rato? ¡No, tengo que bricante! ¡No! 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 ¡No la augusta! ¡No! ¡No! ¡Nos atacan un minoblo! ¡Listo! ¡A huevo de esta! 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 ¡Tripulación! ¡Permanezcan en sus puestos hasta que salgamos de Agua Slammed! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Subamos y veamos qué hay en el disco! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Por fin! ¡Marcos! ¡Si recibes este mensaje y sigues vivo, necesito tu ayuda! ¡Dios mío! ¡Marcos! ¡Es tu padre! ¡Escucho! ¡Sí! ¡Me di cuenta! ¡Es complicado y no tengo mucho tiempo! ¡No! ¡Un momento! ¡Creía que...! ¡Déjalo, Jace! ¡Los Locust me tienen prisionero! ¡Tengo una solución para el problema de los Lambents! ¡Creen que también podrán usarla para matar humanos! ¡Pero no se dan cuenta! ¡Marcos! ¿Sabe algo sobre Lambent? ¡Y parece más viejo que cuando... bueno! ¡Que cuando lo vimos morir! ¡Ya lo sé! ¡Si aún sigue vivo! ¡Tengo que encontrarlo! ¿Hay algún modo de saber cuándo se grabó esto? ¡No hay ninguna fecha! ¡Espera! ¿No se dan cuenta de que nos salvará a los Locust? ¡Zera se muere! ¡Marcos! ¡Todo el planeta es infectado! ¡La emulsión lo está matando! ¡Siempre fue la emulsión! ¿Sabes? ¿Y yo puedo detener? ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Llevo años intentando contactar contigo! ¡Maldita máquina! ¡Bird nunca está cuando lo necesitas! ¡Atención! ¡Prepárense para impacto! Encontraré cómo decodificar el resto del disco, Marcos. Lo encontraremos. ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Acabemos con estos cabrones! ¡Aquí el presidente! ¡Genial! ¡Ahora quiere café! ¡Me atacan desde el camarote del capitán! ¡Vikerson estaba herido! ¡No puedo detenernos yo solo! ¡Necesitamos ayuda de inmediato! ¡Preston! ¡Aguante! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Tenemos que llegar ahí! ¡Preston no puede encargarse de esto solo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Uno fuera de la cubierta! ¡Alargo de aquí! ¡Vamos! ¡Arvinaron mis cofágenos! ¡Deletanlos antes de que se metan bajo la cubierta! ¡Vamos! ¡Ahora fue la colemía bajo! ¡Ahora fue la colemía bajo! ¡Qué detalle! ¡Bien! ¡En marcha! ¡Debemos ayudar a frescos! ¡Atentos en los controles! ¡Suban el elevador de cubierta! ¡En seguida, Phoenix! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina! ¡Equipo de control de incendios! ¡A la cocina! ¡Fuego en la cocina! ¡Aquí es Sovereina! ¡Todas las unidades caen de fuera de la... ¡Hay un incendio! ¡Usen el extintor! ¡Hay que controlar esos incendios! Espero que frescos no estén muertos... ¡Aún no! ¡A la cocina! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando vuelva, quiero que tengamos una buena charla. Volveré a prestarle primeros auxilios en cuanto los helicópteros estén lejos, ¿sí? Debimos haberlo esposado, por si se le ocurre hacer otro acto de escapismo. No irá a ningún lado sin su helicóptero. Delta Alangar, unidades KR. ¿Hay alguien ahí abajo? ¡Tenemos que volar a esos Raven! Delta, aquí KR-03. Atacan mi pájaro, pero mi tripulación está abajo. Necesito ayuda. ¡Resista! ¡Estamos en camino! ¡Mierda! ¿Lo viste? ¡Parecen más pólipos! ¡Ah, mierda! ¡Están en la plumbería! ¡Acá ven con ellos! ¡No les espera un piloto! ¡Vórenos! ¡Estamos en camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A la muerte! ¡Son fuertes! ¡Rescot! ¿Sigues ahí? Aún no he muerto, sargento, si te refieres a eso. Solo preguntaba. No me gustaría volver a perderlo. Esto me servirá. ¡Casi llegamos! Solo tenemos que pasar por el almacén. ¡Suscríbete! 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 Aquí abajo se puso muy feo, Phoenix. Hemos perdido muchos hombres y todavía hay dos Raven que no pueden despejar. ¡Bien! ¡Nosotros nos encargaremos! ¡Lamben! ¡Cuidado con nuestro flanco! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! De acuerdo, a la sala de control. ¡Felicción! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de despegar! ¡Seremos la nueva tripulación! ¡Genial! En cuanto encienda el motor, sube el elevador. ¡Cuidado! ¡Oh, mierda! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡Eso no es un daño! ¡Cuidado! ¡Está volviendo! ¡Es un puto Leviathan! ¡Vamos, ataquenlo con todo lo que tengan! ¡Suscríbete! 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 ¡Granada fuera! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ven a bailar! ¡Oh, no! ¡Largo de aquí! ¡Todos al elevador! ¿Huelen el humo? Prepárense para evacuar. El personal secundario debe dirigirse a los botes salvavidas. Repito, prepárense para evacuar. Eso no sonó muy bien. ¡La cubierta está ardiendo! ¡Inúdenla! ¡Si se propagan perteneces en el cuerpo! ¡Búsquen una válvula y activen las bombas de riego! ¡Estamos bloqueados! ¡Abran la válvula! ¡Una! ¡Tenemos que abrir dos más! ¡No hay más lámese en la cubierta! ¡No hay más lámese en la cubierta! ¡No hay más lámese en la cubierta! ¡Bien! ¡Ya vantó! ¡Queda una más! ¡Bien! ¡Ya vantó! ¡Queda una más! ¡Ey! ¡Sigan de ahí! ¡Esos tanques van a explotar! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Si no conseguimos controlar el... ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Sigan de ahí! ¡Esos tanques van a explotar! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Si no conseguimos controlar el incendio, perderemos todo el barco! ¡Agarren el extintor! ¡Esa cosa no entiende indirectas! ¡Gracias! ¿Todos están bien? Esto parece ingeniería. ¡Es un milagro que estemos vivos! ¡Marcus! ¡Ese sí es un hijo de puta grande y feo! ¿Ves esa mierda? Tenemos una vista fantástica. Estamos cruzando el puente encima del barco. ¿Crees que podrías matarla desde tu posición? ¿O de forma científica? Tenemos que sacarle el cerebro por el culo. Bien, haz que Berth piense en algo. ¡Vamos! Veamos cómo volvemos a esa cubierta de vuelo. Creo que podremos pasar por aquí. ¡Que todos los botes salvavidas partan! ¡Todos los botes salvavidas partan! ¡Tengan cuidado! ¡Miren! Está atravesando la cubierta. ¡Miren! ¡Está atravesando la cubierta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes llevarlo a la parte delantera para provocarle un dolor de cabeza? Los animales me adoran. ¡Espera, Cole! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcus, corre! ¡Esa cuesta nos va a atrasar! ¡Bien! ¡Los dos Silverbacks están en la bahía! ¡Vamos, abrir la puerta! ¡Ah! ¡Esto será divertido! ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios! ¡Cuando a esto, alejenlo rápido del barco! ¡Vamos, llérenlo de plomo! ¡A los ojos! ¡Dispárense hasta que se muevan! ¡Ya! ¡De qué asco de la vida! ¡Apátenlo! ¡Dispárenle a la cara! ¡Ya! ¡Sí! ¡Apátenlo! 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 ¡No! 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 ¿Dónde se metió? ¿Se haya metido? Probablemente estará recuperándose. ¡Cuidado! ¡No se metió! ¡No nos metió! ¡Sigan disparando! Mientras estamos acarralados, es más listo de lo que parece. Hay que llevarlo abajo del puente. ¡Sigan disparando! ¡Sigan disparando! ¡Apúntale a la boca! ¡Fuego! ¡Apúntale a la boca! ¡Apúntale a la boca! ¡Ahora o nunca más! ¡Oh, tienes un Levi a estar enfrentado en posición! ¿Preparados? ¡Sí! ¡Dalos un minuto! ¡Ah! ¡Solo diría para que quieren volar cosas! ¡No escribir una puta sinfonía! ¡Sí, pero aquí tenemos nuestros propios problemas! ¡No vendrán, tendrás que sacarnos en pedazos! ¡A cubierto, vamos! ¡O acabarán con el culo lleno de salsa de luminosos! ¡Ey! ¡Bombas lanzadas! ¡A cubierto, Delta! ¡A cubierto, Delta! ¡A cubierto, Delta Kicker! ¡Qué mierda hace! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Creí que disfrutarías de la ironía de la violencia larga contra el luminoso! ¡Sí, me cago de la risa! ¡Vas a volar todo el barco, genio! ¡A déjate! ¡Salta! ¡No! ¡Aww! ¡No! 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 ¡No!